Ahora, ustedes ven la escuela aquí, lo he dicho en todas las escuelas que entrego. Ustedes han visto en esta escuela, busquen una foto al gobernador, busquen una placa o algo que tenga el nombre del gobernador, nada. Porque esta escuela no es mía, ese liceo es de ustedes. Ese liceo lo construimos con mucho cariño y mucho amor para esta comunidad y es de ustedes. ¿Y qué le pedimos ahora a ustedes? Simplemente cuídenlo. Más nada, cuídenlo, piensen en los más pequeños que también van a utilizar estos espacios. Cuidemos la cancha deportiva, es una obra de calidad. Porque tenemos que pensar de que en nuestro país, en nuestro estado, sí se pueden construir obras de calidad. Donde podemos entrar a un baño y ver que los sanitarios funcionan. Donde podemos ver que no se suspenden clases porque los baños sí funcionan. Donde podemos ver que el salón de clases tiene toda su dotación. ¿Quién dijo que eso no se podía lograr? Aquí estamos lográndolo. Tenemos que lograrlo en todas partes. Ahora, tenemos que lograrlo con un compromiso. Todos con la educación. Todos. No con la política de un partido, sino con la educación. Que es la que nos va a poder permitir el día de mañana, como dijo el padre, hombres y mujeres de bien. Porque además con la educación nosotros acabamos con la violencia. Padre, usted lo sabe. Ustedes saben, muchachos, que lamentablemente muchos de los que se van por la violencia son muchachos muy jóvenes. En la edad de ustedes, que en vez de tener un libro, prefieren tener una pistola. Yo quiero quitarles la pistola y darles el libro. Que tengan la computadora, que tengan la educación. Eso es lo que nos va a hacer que cambiemos a Venezuela. Y no venir aquí a hablar de política. No. Estamos cansados en la politiquería. Cansados, agotados. Estamos cansados en la violencia. Estos son espacios para la paz. Y el camino es ese. Entonces, esta obra, yo me siento muy orgulloso de que hoy ustedes estén aquí tomando control de su obra. De su escuela. De su liceo. Nosotros tenemos que darle la oportunidad a que todos tengan acceso a la educación. Y después algo que nadie habla. O algunos hablan así, por encivita. Nuestros docentes. Nuestros docentes. ¿Cuánto gana un docente? ¿Cuánto gana? ¿Cuál es el incentivo para que un hombre o una mujer estudie educación? ¿Gana más una persona vendiendo en una esquina, padre? ¿De comerciante informal que un maestro? Esa es una verdad. Entonces, ¿cómo lo cambiamos al país? ¿Cómo acabamos con la violencia? Si no entendemos la importancia de la educación. Y la educación no como algo político. No se trata de venir acá y meter una ideología. Como quieren algunos, que la educación sea un tema ideológico. Educación es calidad de la educación. O educación libre. No para un partido. Entonces, nosotros tenemos que mejorar las condiciones de nuestros docentes. En Miranda hemos hecho lo que hemos podido con los recursos que tenemos. Pero lo saben los docentes de Miranda. Nunca habían tenido una gestión de gobierno tan comprometida con la educación como esta gestión de gobierno. Nunca. Ahora tienen un gobierno aliado que cree en la educación. Que pone toda la mayor parte de sus recursos en las escuelas, en la educación. Yo quisiera que vean muy pronto. Nosotros seguimos. Ya estamos superando, padre, todas las cifras. Todas las cifras en nuestro estado en materia de construcción de escuelas, de recuperación de escuelas. Ya las hemos... Bueno, ya las pasamos todas. Eso es histórico para Miranda. Y nos sentimos muy orgullosos. Y nos sentimos muy orgullosos también del que nos pide ayuda y se deja ayudar. Nosotros venimos y ayudamos. La comunidad, este liceo se logró gracias a ustedes. Porque si aquí ustedes no se empeñan en que esto se logre, aquí nos ponen las trabas, los obstáculos. Como nos ponen trabas y obstáculos en materiales de construcción. A veces nos cuesta conseguir más los materiales porque son para construir una obra en Miranda. Increíble. ¿Ah? Bueno, aquí está. No nos quisieron vender un material de construcción. No, porque era para una obra de la gobernación. Por Dios. Saquemos eso. Saquemoslo. Hay que erradicarlo. Tenemos que trabajar todos con un objetivo que es hacer el bien. Hacer el bien. ¿Por qué cuesta tanto hacer el bien? El que hace el bien avanza. El que está todo el día con reconcombios, negativos, todo lo demás, fíjense dónde está. Se empiezan a enfermar. Eso es así. Ustedes saben que eso es así. El que hace el mal probablemente no le cae lo negativo en la tierra. Pero allá arriba hay un Dios que ve lo que estamos haciendo nosotros aquí en la quí. Y ese es el juez supremo. Entonces, cada obra que entregamos le decimos no le dé gracias al gobernador. Déle gracias a Dios. Porque por Dios estamos aquí. Y Dios es nuestra guía. Esa es mi guía. Y la comunidad. Y ustedes además, y con esto termino, ustedes saben que yo no trabajo con colores políticos. Ustedes saben que el que necesita una ayuda y me encuentra por allí y por allá caminando y se acerca, yo necesito una ayuda. Yo no le pregunto ni de qué partido es, ni por quién votó, ni por quién va a votar. Le digo, aquí está mi mano para darte la ayuda. Para que puedas mejorar tu vivienda. Para que puedas tratar de conseguir un empleo. Para que puedas tener acceso a la educación o a la salud. Entonces, comparemos. Yo le digo a los adultos, a los jóvenes, yo estoy con ustedes. Porque yo estoy con el futuro. Y a los adultos le digo, comparemos. ¿Quién promete y quién hace? Porque obras son amores. No se trata de venir acá y hablar y hablar y hablar, sino se trata de hacer. Y esa es una gran diferencia. Y por eso en Miranda hemos avanzado. Y por eso, y con esto termino, por eso en Venezuela también vamos a avanzar. Porque nosotros, nosotros queremos que el progreso sea para todo el mundo. Y sobre todo yo, mi compromiso con los jóvenes, con los jóvenes de Venezuela. Yo no hablo de un proyecto personal. Yo hablo de un proyecto colectivo. De un proyecto de país. Donde nuestros jóvenes son pieza fundamental. Porque ustedes son el futuro. Ustedes son la energía de este país. La energía positiva. La esperanza. Las ganas. Esos son ustedes. Entonces no permitan que nadie sea un obstáculo del desarrollo de ustedes. De que ustedes tengan educación de verdad, de calidad. Nadie tiene que ser conformista. Queremos una sociedad donde las personas sean críticas. Que los jóvenes sean críticos, no conformistas. Tenemos un país con muchos recursos. Tenemos que desarrollar nuestras capacidades. Y eso lo vamos a lograr con la educación. Porque además, en donde hay educación no hay distinción de clases. No hay diferencias. Y yo quiero un país donde no existan diferencias. Podemos pensar distinto. Pero las cosas que nos unen son mucho más fuertes que las diferencias que podamos tener. Algunos quieren dividirnos todos los días. Nosotros tenemos que pasar eso. Y que se imponga el encuentro de todos. Y ahí es que vamos a avanzar. Como lo estamos haciendo en Miranda. Y fíjense, la mejor ejemplo, padre. Todas las amenazas, mensajitos de texto. Diciéndole a los estudiantes, no vayan a la entrega de su liceo. Aquí están los muchachos. Aquí están. Aquí están. Ahí están. Aquí están los muchachos. Vinieron a recibir su liceo. Muchachos, aquí les entrego su liceo. Que Dios los bendiga. Sigamos adelante y arriba Miranda.